Cago, fíjate Juan Ramón es uno de nuestros fans número uno que sube los programas a través de YouTube Así que si quieren ver programas que ya pasaron a través de YouTube, gracias a Juan Tejo se llama El Celoso, vamos a bailar Vamos a escotear la chancleta, música maestro Y vamos a agarrar la pareja, vamos a bailar ¡Eso! Esa novia que yo tengo es una chica coqueta Cuando salgo yo con ella, los chicos la miran mucho Visten como un galiba con esas salitas cuarentas Y con esas esgotadas yo le digo, vida mía Ay no te vistas así, no soporto más mis celos Todos se quedan mirando, solo te quiero pa' mí Tan como un galiba y sexy, con esas son las lindas cuarentas Te lo pido por favor, ya no te vistas así ¡Ay pero mi chico tan celoso! ¡Eso soy amigo! Ya quisiera yo casarme pa' prohibirle todo eso Esa novia que yo viste que no sea problema Ya quisiera yo casarme pa' prohibirle todo eso Esa novia que yo viste que no sea problema A ver chicas, ¿cómo dice esa vueltecita? Ay no te vistas así, no soporto más mis celos Todos se quedan mirando, solo te quiero pa' mí Tan como un galiba y sexy, con esas salitas cuarentas Te lo pido por favor, ya no te vistas así ¡Ahora es la vuelta así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ay Dios mío!